Yo conocí un Rocío Yo conocí un Rocío Yo conocí un camino Hace mucho tiempo ya Hace mucho tiempo ya Yo conocí un camino Hace mucho tiempo ya Sin límite ni fronteras Si te puedo patear Si te puedo patear Como un puente de madera Al final de tu caminar Al puente de la Jolín Todo ocurrió al pasar Ay, si no hay guerra Ese tiempo que se fue Esa gente tan sincera Que me enseñaron a ser Hacía en su caminar Hacía en su caminar Una medalla en el peso Y en el hombro su borrán En su sombrero una estampa Los cielos de verdad Así lo que era De ese tiempo que se fue Esa gente tan sincera Que me enseñaron a ser Los cielos de que muera Yo conocí una ermita Hace mucho tiempo ya Hace mucho tiempo ya Yo conocí una ermita Hace mucho tiempo ya Tan blanca como la espuma De la zona de la mar De la zona de la mar Donde ha herido una paloma Que se hizo corona Esa gente tan sincera Que la gente sencilla Que sueña verla volar Y si no hay guerra De ese tiempo que se fue Esa gente tan sincera Que me enseñaron a ser Los cielos de que muera